buenos días el día de hoy van a estar acompañándome por primera vez en un día conmigo así que van a estar viendo mis reuniones tal vez no todas pero si algunas van a estar acompañándome a las tiendas que todos los días voy a las tiendas y así van a ver mi día a día entonces sólo me voy a cambiar y los veo en un ratito el día de hoy justamente Marco no pudo acompañarme así que me toca manejar que es algo que no me gusta porque me gusta estar a la par con el celular tranquilo pero lo primero que vamos a hacer es ir a City Mall, Marco ingresó toda la mercadería el día de ayer así que voy a chequear que tal están los maniquís qué tal está arreglada la tienda de City Mall y luego nos vamos a Rosil Mejía Collection en Rosil Mejía Collection vamos a ver qué tal tienen organizada la tienda vamos siempre me reúno con mi diseñadora gráfica para ver todo lo que va a pasar en social media luego me voy a ir a almorzar con una amiga que me va a acompañar y después vamos a Coco Studios que tengo una reunión importante así que tengo que estar allá entonces acompáñenme en este día tan ocupado me encanta esta canción que voy a ponerles porque es un poquito motivacional y llegamos a Ragio donde está ya la nueva colección y esta es mi tienda Rosil Mejía Collection acompañen a ver lo que tenemos Marco me dijo que estaba en Rosil Mejía Collection pero me imagino que ha de estar en la nueva construcción de su nuevo proyecto así que vamos a ver lo que está haciendo vine a visitar a Marco porque todo el día pasamos juntos y hoy no hemos pasado juntos, nos dejamos solos claro, nos vino a visitar la obra de este nuevo proyecto que estamos desarrollando que es una sorpresa una sorpresa si que no podemos hablar mucho pero en su momento vamos a ver no en el lado del pasajero. Me encanta porque puedo ir con mi celular, puedo estar hablando, voy relajada, me he hecho mi body splash porque siempre que termino de almorzar me gusta como refrescarme nuevamente. Y vamos a ver las nuevas diademas que van a entrar a Bajios y a Rosy Mejía Collection. Vamos a ver cómo va la nueva colección de aritos también. Acabo de llegar al lugar donde se hacen todos los accesorios de Bajios y también de Rosy Mejía Collection. Así que estamos haciendo siempre la parte de las diademas que están muy en tendencia. Hay muchas cosas que vuelven a las tiendas porque las piden muchísimo, entonces nosotros vemos de qué manera complacemos a toda nuestra audiencia y por ejemplo aquí pueden ver que está este accesorio que no está terminado, pero que es un arito. Entonces esto es uno de nuestros top sellers, los han querido muchísimo, se agotan siempre, pero nuevamente entrarán a Bajios. Y estamos ahorita en la parte de las diademas. Ya están casi listas. Esta es ya terminada. Esto todavía no le han puesto todas las perlitas. Son hechas a mano. Y llegamos a mi oficina. Muchísimas gracias por acompañarme en este día. Ahora ya me quedo acá haciendo todo el mundo de los reportes y hay una estética. ¡Ah! 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 ¡Ah!